¡Suscríbete al canal! 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 ¡Sí! ¡Bixtasso lo! ¿Qué es lo que ha hecho? ¿Qué es lo que ha hecho? Si me ha hecho la verdad, a mí me daría la verdad. ¿Qué es lo que ha hecho? Sos que hablamos con nosotros, nosotros les apostamos en todo el mundo y lo que nos da. Con ustedes nos enganxan, ¿y nos da igual a mi hijo? ¡Ay, no! A existir la gente del hogar, ...por que no hay gente. Así que hablas, tú hablas... En algo que hablamos en la vida, el mundo no hay, ¿tú? ¿Así? Asi, ¿no nos hablas? ¿Tú? 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 ¡Erapecta... ¡Qué buenísimo, Puta! ¡Lambla! ¡Lambla alv Möglicho! ¡Lambla! ¿Era es como pequeño movimiento? ¿Por qué ¿Era es como pequeño? ¿Por qué me ha preguntado? ¡Me p circidio con тебes, hanENNED... ¡Era tentación seria malentara! Oh, me hao, me hao, me hao. ¿Qué? No, no, no... Mas... ¿Qué honor tuvo? ¿Dónde estoy? ¿Has visto? Nuestro discurso, es mi río en mi corazón. Sobre que quien v lengthen así, ese es una cación grande. No, 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 no... Dijo, ¿viste mi trabajo? ¿Dijo, solo nos dará? ¿Pues tuیا? Me voy a tener que estar en mi corazón. No me voy a encontrar... Esto está bien. ¿Qué pasa? 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 ¿Qué pasa?